tu cuadra me cuadra talento creatividad profe qué orgullo señor cómo le va nuestra señora de la sabiduría banda marcial como una tres manrique uno se maravilla profe no hemos podido dejar de saludar un habitante manrique que no nos sentamos orgullosos chicos cómo están qué bueno gracias por estar en tu cuadra me cuadra viejo calle la invitación no usted director cuéntanos de esta maravilla cuánto hace que existe la banda y cómo trabaja bueno la banda tiene como nombre de nuestra señora la sabiduría más conocida como la nss la banda fue fundada hace tres años la idea pues partió inicialmente dio el parroco de la capilla de la cruz barrio manrique pues desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros ya está ejerciendo en otra capilla pero yo seguí con esta idea transmitiéndose la pues a los muchachos de la comuna y gracias a dios pues se logró fundar la banda el 16 de mayo del 2017 ha sido un proceso muy lucrativo porque pues hemos logrado la atracción de todos los los jóvenes y pues el objetivo de nosotros era más que todo eso enseñarle a los jóvenes lo que es la cultura lo que es la música tratar de alejarlos de esa problemática que a todos nos envuelve en los barrios que son la drogadicción el hurto la violencia entonces mediante este grupo logramos pues como llamar la atención de estos jóvenes y pues hoy en día somos lo que somos 47 integrantes integrantes hasta el momento y pues la idea es seguir obviamente creciendo mucho joven cierto claro con la venia suya usted que es el representante vamos a saludar algunos de ellos como son menores de edad usted nos autoriza sí claro que sí gracias hola cómo le va cuál es su nombre la obra sofia giralda osorio ya qué hojas solo de la obra y los también donde ahí están demostrando mire lo que tiene unos ojos muy lindos la obra cuánto llevas en la banda la obra llegó dos semanas y cómo llama tu instrumento contémosle a los que nos están viendo por él nos ven en el exterior y todos tú cuadra me cuadra cómo llama tu instrumento los platillos toca los platillos emocionados ahí están tocando los platillos oye aproveché bueno ver joven cuántos años tenés la obra 11 en qué grado estás en quinto siga estudiando y siga tocando porque la música te va a llevar lejos vamos a seguir saludando y con la bienes hola cómo se va cuál es su nombre jizet jizet cómo va jizet qué tal y gracias a dios y cuántos hermanitos tenés uno dónde vivís por la quebrada la parte de la cruz no qué maravilla la cruz hay unos vecinos y unos habitantes maravillosos y te gusta mucho tocar este instrumento qué tal el profe muy buen profe porque maravilloso lo que ha tocado hasta ahora no nos ha enseñado muchas cosas y es muy grandioso que bueno por ahí pero vengamos hablando mientras vamos saludando andrés va caminando con otros profe 2017 ya casi tres años un esfuerzo inmenso porque claro instrumentos veo bien bien adaptados una coreografía que la tiene ya estable venían ustedes por vía principal y paralizaron en el barrio porque pues la banda es muy grande y pues igual la vida es para todos obviamente pero con todo respeto respetando pues los conductores y los conductores también pues ven en nosotros un grupo de cultura y ellos también pues nos ofrecen respeto referente a que paran y se detienen un rato mientras nosotros hacemos el recorrido si los jóvenes pues como les iba diciendo tienen tienen edades de entre los siete años en adelante porque nosotros pues particularmente no tenemos discriminación con ningún con ninguna persona siete añitos en adelante qué maravilla qué bueno qué buena ahora sí claro sí como puede observar pues hay gente adulta 35 años 30 28 sí de la vida es como transmitirle esto a todo el mundo pues que que nunca es tarde para aprender algo maravilloso mire la disciplina de este hombre no se ha movido un solo minuto se mueve más la escultura de jorge gaitán que le hola cómo te va y yo lo felicito señor que 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 buena labor gracias sí muchísimas gracias de todo esto ha sido obra y producto de del proceso que llama aquí con la banda de arrancando pues desde el 2017 con este proceso gracias al señor ha dado mucho fruto es muy fructificante estar aquí todavía y llevar todo ese recorrido ustedes son ejemplos brandon el joven y el niño de la cruz y todo manrique vendo se va antojando esto además que está muy elegante es que uniformes tan bonitos profe claro que sí muchas gracias y un uniforme pues que entre todos lo construimos porque fue obviamente idea de cada uno cada uno aportó su granito de arena para que el uniforme pues fuera acorde y que todos estuviéramos de acuerdo con él y nos gustará ambos 47 artistas profe vea yo voy por aquí mi señor cómo le va aliviadito cómo te parece esta banda una maravilla vivís en manrique no disfrutando del parque gaitán vivo aquí en manrique en el parque de gaitán me parece una maravilla una maravilla un ejemplo a seguir aplaudió al profe ve eso profe ahí te están aplaudiendo y vamos a seguir saludando cómo están chicos bien pueden saludar el profe no lo regaña oye saluda hola cómo vas hombre cuál es su nombre david garcesa y cómo llaman sus instrumentos cuánto no a ver timbal sí y pesan o qué y esto qué para tú sí pesa un poquito pero tocas bien pues sí bien chicanea tocase timbal a ver entonces a todo tu cuadra me cuadra mientras están aquí yo hablando con el profe oiga profe es una labor casi que de educación mientras él va tocando el timbal pero también dándole un ejemplo a muchos jóvenes de medellín que quieren triunfar con esta más que hacer parte de una banda marcial es un orgullo claro que sí es muy difícil también pues la formación de los jóvenes y de la banda porque en el barrio hay muy poca ayuda y lo que nosotros hemos hecho hoy en día es con el mismo esfuerzo de nosotros con mucho esfuerzo haciendo actividades y haciendo recorridos hemos recogido plata hemos vendido diferentes cosas para poder recoger y comprar instrumentos y obviamente hacer y lograr de que la banda crezca un poco más seguir llamando y atrayendo más jóvenes la gente adulta que también tiene espacio aquí en esta banda eso es un proceso que se está llevando a cabo día tras día con la ayuda de dios y el talento de brayano un talento impresionante mientras hablamos él va tocando ahí y yo mientras va tocando y aprendiendo son bastoneras cierto ellas son bastoneras ellas son liras liras y las que llevan el bastón a ver si aprendo eso uno va tocando aquí con el pasito y tira aquí y bueno me vas a aceptar un nombre maravilloso nuestra señora la sabiduría cierto hace parte de lo que tiene que ver con la parroquia de la cruz de mario que la cruz sí sí eso fue se sacó el nombre en honor pues al parroco que fue el que como le había hecho inicialmente había dado la iniciativa de este grupo desafortunadamente lo trasladaron para otra parroquia y pues yo seguí con el proyecto profe gracias director una linda una linda banda marcial yo creo que representa lindamente no manrique sino a toda la ciudad de medellín y vaya aprovechando las instrucciones para que terminemos con otra canción con otra pieza musical señor de nuestra señora la sabiduría una banda marcial que hay que aplaudir y estoy seguro que todo medellín en tu cuadra me cuadra está aplaudiendo este lindo ejemplo no sólo musical y cultural sino también una historia de barrio porque vanrique la cruz hay que recordar que muchos son desplazados y aquí están dando ustedes ejemplo señor sí totalmente aquí nada en nuestras filas tenemos también gente de venezuela que pues desafortunadamente no nos pudieron acompañar los muchachos pero pero como le digo esto es un espacio para todo el mundo aquí no discriminamos a nadie que empiecen a tocar todos estos talentos de muchachos muchachos felicitaciones en nombre de tu cuadra me cuadra de tele medellín y vamos a disfrutar de una pieza musical más de nuestra señora la sabiduría y estos jóvenes talentosos mire qué orgullo qué envidia qué talento y en tu cuadra me cuadra por eso llegamos a tu barrio porque hay muchas historias que contar señores de la sabiduría y esta noche que hay muchas gracias a todos sus